No, luego de que un hombre fue asesinado dentro del bar Replay, el cual será el quinto caso en Celaya, las autoridades municipales reconocieron que es complicado y de alto riesgo contenerlos aun cuando se cumple con los protocolos de seguridad en los antros, según Salvador Martínez Abud, director de fiscalización de Celaya. Desde el 2018, la ley de bebidas alcohólicas obliga a los establecimientos que venden alcohol a tener alcoholímetros, sin embargo, no se ha premiado. Jorge Jiménez Lona, presidente interino de León, adelantó que la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, o Canirac, está por hacer pruebas. Más de 4.000 atenciones por violencia se han dado por parte del Instituto Municipal de la Mujer durante el primer trimestre del 2024 en León. Las tres vertientes más señaladas para el sexo femenino es la psicológica, la violencia física y la verbal. Tanto en zona urbana como en zonas comunidades rurales, las colonias más alejadas son representatividad para el problema de violencia de género.